Y ahora pasamos al tema número 3, calidad o excelencia. En el mundo se ha generalizado la modalidad de estructurar modelos de calidad en la gestión o excelencia. Los modelos de excelencia en la gestión están referenciados en el mundo con base en los esquemas de reconocimiento a la gestión. La tendencia mundial evidencia la utilización de estos modelos de excelencia como instrumento para el logro de la competitividad organizacional. Algunas definiciones de calidad, propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. Calidad es el criterio con el que el cliente califica nuestros productos o servicios. La calidad debe entenderse como un objetivo, como el esfuerzo continuo por realizar bien las tareas y en últimas es el resultado a través del cual los clientes van a medir a la misma organización. Calidad también es una filosofía, una previsión, un compromiso, un trabajo permanente, una actitud positiva. ¿Y qué se debe tener presente en la calidad de la gestión educativa? Que tenga por finalidad poner al educando a la altura de su época, de modo que debe ser como de sí mismo puede ser y no como los demás ya fueran. Que sus planteamientos y realizaciones estén de acuerdo con los propósitos, características y necesidades de nuestro país. Que los estudiantes de todos los niveles, incluso el superior, se desarrollen felices en la tierra, que viven y vivan conforme a ella y se sientan orgullosos de su identidad nacional. Que depositen cada alumno toda la obra humana que le ha antecedido para que sea el resumen del mundo viviente, puesto a nivel de su tiempo. Que prepare al educando para el trabajo. Fuera del trabajo no hay educación completa posible. Que la institución educativa se relacione con el medio donde está fijada y se ponga al servicio de la comunidad. Que el hombre se eduque integral y permanentemente. Que los docentes asuman su rol de educadores y orientadores. Finalmente, la calidad de la gestión educativa depende de nuestros cambios de actitudes. Se soporta en la capacidad de innovación que estemos dispuestos a introducir en nuestras instituciones educativas. El dinamismo y la permeabilidad para el cambio aseguran el éxito del sistema educativo en nuestro país.